Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que les estén pasando maravillosamente bien. Mi chulas, el día de hoy traemos videito de unboxing de bolsas de la línea de JWPI, que es una tienda en línea ubicada en Nueva York, que hace envíos a todo el mundo. Y bueno mis hermosas, pues ellos me enviaron tres bolsas, que les muestro las cajas en las que vienen. Vienen súper bonitas, ahorita se las voy a mostrar una a una. Y bueno, comentarles que son de cuero vegano, de plástico reciclado. Están hechos de poliuretano tejido, fabricado a partir de las botellas de plástico recicladas. Además de todo esto, esta línea propone y busca celebrar la belleza y la fuerza femenina a través de la moda divertida. En la página línea quedé bastante sorprendida. Pasas de encontrar bolsas muy conservadoras a encontrar bolsas muy divertidas, como la primera que les voy a mostrar, que me súper, súper encantó. Ustedes saben que Mel es colorida, que ya viene la primavera. Y pues bueno, vamos a comenzar con los colores lindos. Comentarles, chicas, que en cajita de descripción van a encontrar el enlace directo a la tienda, que tenemos un código de descuento del 15%, que se los voy a dejar aquí en pantallita, que es adicional a todos los descuentos que vas a encontrar en la página. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vienen en estas cajitas, que parecen cajas de regalo. Son súper, súper duras. Muy monas, chicas, vean qué bonita. Y vamos a abrirla para que vean cómo viene de adentro. Viene así, en esta bolsita. Una bolsa protectora. Y la bolsa viene así. Desde que la vi, me encantó. Viene en infinidad de colores. En verde. Aquí les voy a dejar en la pantalla los colores que viene. Pero yo la pedí en este lila, que me parece tan bonito el tono, chicas. Es un lila muy, muy bonito. El modelo también me parece muy moderno. Minimalista y moderno a la vez. Por aquí vamos a encontrar que tiene el logo de la marca. Aquí en letras doraditas. Y bueno, pues viene con su etiqueta. Por la parte de adentro, me gustó bastante. Ya que viene con imán. Se cierra perfectamente. No se te cae nada. Y adentro viene con un forro y un tarjetero, chicas. Está muy bonita de la parte de adentro. Viene en color beige. Es súper suavecita. Y la textura de la parte de afuera es como tipo piel, chicas. Corrugadita. Está muy padrísima. Por aquí les voy a dejar una foto porque la utilicé hoy por la mañana. Tuve una reunión. Y aproveché para ponerme esta bolsita. Porque tengo unos zapatos que son del mismo color. Y dije, vamos a ponernos la de una vez. Le escondí la etiqueta. Dije, porque después se las voy a mostrar. Quería primero hacer el unboxing. Pero de repente me agarra la locura. Y voy agarrando cosas por ahí que tengo para hacer videos. Y bueno, pues no sé ustedes qué opinan. Pero a mí personalmente es una bolsa que me encantó. Que la pedí bien color verde. En el verde me parece fantástica. La pedí bien color blanco. Me encantó en todas las tonalidades. Está muy bien hecha. Hay diferentes precios. Manejan precios desde muy bajos hasta muy altos. Tienen una de pedrería. Que cuando la vi en pantalla, chicas. Dios mío, qué bolsa tan más bonita. Así muy similar a bolsas de grandes costos. De grandes marcas. Y bueno, vamos a continuar con otra. Que viene también en esta cajita. Igual en tono blanco. Una caja bastante, bastante gruesa. ¡Ay, hermosas! Vean esta belleza. Me emocioné cuando la vi. Miren, chicas. Viene así. Esta, me esperé hacer el unboxing básicamente porque viene con un papel. La misma bolsita para que tú las guardes y cuides tus bolsas. Y viene con este papelito. Y viene con este papelito que lo vamos a abrir aquí en cámara. Me encanta que son súper cuidadosos a la hora de enviar los productos. No me llegó nada dañados. Como pueden ver, todo viene impecable, intacto. Y eso me encanta. Que las marcas se preocupen mucho por cómo llegan nuestros productos. Porque muchas veces los encargamos en línea. Y no llegan en las condiciones perfectas. Y en este caso sí. Vean el color de esta bolsa. Que está divino, chicas. Me encanta el grabado. Vean qué bonito. Trae igual aquí su etiqueta. Es una crossbody. Con un asa. Ahorita se las voy a mostrar. Ahorita que sepa cómo abrirla. Ah, ya. Se abre así, miren. Creí que era un botoncito, pero no. Es como un segurito. Lo subes y se abre. Y en la parte interior vamos a encontrar que trae el asa larga. Para que la puedas utilizar como crossbody. O la puedes utilizar de mano. Bueno, vean, también viene con el mismo papel cubierta. Para que no se rayen los cierres y todas las decoraciones que vienen en color dorado. Dejen mostrárselos. Qué divina. Me encanta, chicas. Seguramente la voy a utilizar el día de mañana. Está, pero preciosa. Mira qué bonita. Está muy bonita. Y bueno, pues por aquí también les voy a juntar una foto de cómo es que se ve puesta. Solamente se las quería mostrar. La parte interior viene de lujo, chicas. De caché. Trae su cierre. Por aquí para una bolsa interior. Trae el logo de la marca grabado en este pedacito como de piel. Y el interior trae diferentes bolsitas. En el caso de la morada solamente es una bolsa y un tarjetero. Pero aquí podemos encontrar diferentes departamentos. Son cuatro departamentos los que tiene esta bolsita. Así es que me encanta. Está divina. No sé ustedes qué opinan de esta bolsa, pero a mí me parece fantástica. Me encanta mucho esta combinación de este color hueso con el color dorado. Muy elegante. Y bueno, pues aquí les voy a poner un videíto, una fotita adjunta. La tercera, mis hermosas, viene en esta cajita verde. Súper, súper alegre. Mona. Muy primeveral. JWPI. Viene grabada la marca. Y bueno, por la parte interior, viene así. Trae su cubrebolsa también. Vean qué bonito. Esto que te llegue de regalo. Y de verdad quedas súper, súper contenta. La caja, como les digo, son cajas súper gruesas para proteger las bolsas y que lleguen perfectamente. Y bueno, por la parte interior nos vamos a encontrar con otra belleza. Vean esto. Está súper divina. A mí me gustan mucho las bolsas chiquitas. Me gustan mucho las crossbody o la bolsa pequeñita, bolsa de mano. No suelo utilizar bolsas muy grandes porque no las lleno. No soy de las que cargan con toda la bolsa. Sinceramente les he platicado en varios videos. Yo cargo con muy pocas cosas. Por eso, cuando hablamos de perfumes, me gusta que los perfumes sean duraderos, chicas. Porque no me gusta cargar con los perfumes. De veces cargo con Dicam, pero no. Soy de bolsa pequeña. Los crossbody son lo mío. Y vean esta belleza. Este está chulísimo, chicas. En este tono camel con color hueso. Vean qué bonito. Aquí trae un herraje súper, súper lindo. Por aquí viene la etiqueta. Los herrajes vienen en un color dorado. El grabado. La textura de esta bolsa, al igual que la color hueso, son muy gruesas. Son de este tipo de bolsas que te van a durar años y años. Y no les va a pasar absolutamente nada. Se ven muy duraderas, muy bien hechas. En el interior es como la color hueso. Vean, tiene diferentes departamentos. Y aquí vamos a encontrar la asa larga. Que también viene súper bien protegida. Por los herrajes para que no lleguen rayados. Y vean. Vean qué belleza. Qué bonito. Lo voy a acomodar para mostrárselas. Al igual también les voy a poner en pantalla un videíto pequeño. Y una fotografía de cómo se ve ya puesta. Para que vean más o menos dimensionen el tamaño. ¡Ay! Está pero preciosa. Me encantó. Vean esta belleza. Está lindísima, chica. De verdad, las invito a que se den una vuelta en esta página. Y vean todas las bellezas. Desde lo más austero. Lo más minimalista. Hasta lo más brillante que se puedan imaginar. Encontramos de todo. Para todos gustos. Sabores y colores. Y qué mejor ayudando al medio ambiente. Con botellas de plástico recicladas. Con poliuretano tejido. Con ese tipo de materiales que son reciclados. Bueno. Me parece perfectísimo. Qué gran idea. Y bueno, mis hermosas. Pues hasta aquí llegamos con este videíto. Al final les apunto fotitos. Besitos. Bendiciones. Adiós, mi chulas. ¡Suscríbete al canal!